Antes de la llegada de la tecnología, de forma masiva como medio de entretenimiento, no había nada mejor que tener un montón de juguetes. Para todos los niños era una enorme alegría tener aquellos que se acumulaban. Y se decía que estaban en la televisión, esos que salían ahí en los comerciales. Esos que solo podías tener en tu cumpleaños, día del niño, navidad y día de reyes. Posiblemente algunos viejos dirán que aquellos si fueron la época de oro de la inocencia. Una que nunca volverá. Una infancia que nadie conocerá, ya que actualmente los niños están más interesados en usar internet por medio de computadoras y celulares. Sin embargo, no todos recuerdan que muchos juguetes pusieron en peligro la vida de muchos niños, ya que algunos padres no eran capaces de notar el peligro que ahora muchos, dicen tiene internet. Juguetes que incluso pudieron verte puesto en peligro a ti, en tu niñez, o hasta a tus abuelos. Así que bienvenido al canal, sobrino. Yo soy tu tía Hanime, la chica rara. Jala unas palomitas y ponte cómodo. Mientras te narro los juguetes más peligrosos de todos los tiempos. Aquadols es el primer juguete que abre esta lista. Creado por la empresa Toys R Us en 2017, fue un juego que contenía unas perlitas de colores, las cuales, unidas con agua, hacían figuritas, hechas posiblemente para aquellos que no querían que sus hijos construyeran con los imanes, sino una versión más segura en caso de ingesta. Desgraciadamente, la solución resultó ser mil veces peor. Ya que el producto de esta juguetería tenía un material químico que recubría las bolitas, y al entrar en contacto con el agua, se liberaba. Esta sustancia era ácido oxíbico, o GHB, una sustancia que se produce de forma natural en pequeñas cantidades en las células del sistema nervioso central, pero que también se considera una sustancia ilícita, usada para provocar pérdidas de la conciencia. En algunas ocasiones, utilizada en fiestas, de forma más informal, conocida como éxtasis líquido, lo cual puede causar problemas respiratorios, pérdida de la conciencia, ataques de epilepsia, somnolencia, coma, y en muchas ocasiones, la pérdida de la vida. Si era ingerido, claro. Pero tome en cuenta el contexto, que era para un juguete de niños pequeños. Apenas saliendo al mercado en aquella Navidad, nueve niños cayeron bajo su efecto en Estados Unidos, y otros tres enfermaron en Australia. Rápidamente fue retirado del mercado, pero el daño ya estaba hecho. Poco tiempo después, la empresa de juguetes quebró y cerró. El Aquador no fue el causante, solo un pequeño empujón, de una empresa que ya venía en decadencia. Este juego pasará a la historia, por ser un juego que literalmente te hacía sentir efectos ilícitos. Diseñada en la década de 1950, la pistola Magic Housing Permitía disparar bolas de plástico a más de 20 metros de distancia. Según sus fabricantes, la bola era disparada gracias a una mezcla de cristales mágicos y agua que cargaban en la parte posterior de la pistola. ¿No era maravilloso? Una fantástica pistola que se cargaba con agua. ¿No? ¿No era así? Así de alucinante sonaba ese juguete en la década de 1950, cuando salió al mercado. Y los padres lo creyeron. Nada más lejos de la realidad. El principal problema era que esos cristales mágicos eran carburo de calcio, un compuesto que al entrar en contacto con el agua, formaba un gas inflamable. En otras palabras, al tener contacto con ambos, desprendía energía en forma de luz o calor. Una pequeña explosión que lanzaba la pelota, a más de 20 metros, la reacción era tan potente que apenas unas gotas de saliva podían desencadenarla. Imagínate lo que podía pasar si a esa pistola, sin querer, le cayó una gota de agua, mientras la pelota apuntaba a alguien o a algo cercano. Sin duda alguna, era la mejor elección para un niño, una sustancia que explotaba con el agua. El siguiente juguete logró estar en el mercado por mucho más tiempo del que debería. Demasiado. Pese a siempre causar lesiones que todos podían notar, en algún momento lastimaría tanto a un menor como para arrebatarle la vida. Este inocente juguete de dardos de césped logró ser responsable de mandar al hospital a 6.100 personas, la mayoría niños, con heridas diversas, muchas de las cuales dejaron cicatrices permanentes. El 80% de estos casos involucraron a niños de 15 años o menos, y la mitad de estos casos del 80% eran niños que no tenían ni 10 años. La mayoría de las lesiones se produjeron en la cabeza, la cara, los ojos y los oídos. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, la CPSC, ignoró todo esto, ya que los reportes nunca le llegaron, y permitió que el producto siguiera vendiéndose, acordando que el fabricante colocaría una leyenda diciendo que el juguete era solo para adultos, igualmente se siguieron vendiendo en jugueterías, y varios fabricantes sometieron la advertencia, pese a que se les había pedido. Al final, los Jars terminaron con la vida de tres niños, y dejaron en coma a una niña. Este último caso ayudaría a la salida del mercado por fin del juguete, ya que en 1987, un ingeniero, padre de familia, llamado Davis Snow, compró un kit de voleibol con los Jars incluidos. En la caja no había ninguna advertencia, y él realmente no quería utilizarlos, simplemente pensaba que una vez que instalara su red de voleibol, ese juguete desaparecería y quedaría en el almacén, pero sus hijos lo encontrarían muy rápido. Su hijo de nueve años y sus amigos jugaron con los dardos, y uno impactó directamente sobre Michelle, la hermana menor de siete años, recibiendo ese impacto de 23.000 libras de presión por pulgada cuadrada. Penetró su cráneo, lo atravesó. Tres días después, la declararon clínicamente muerta en el hospital. David, lleno de dolor e impotencia, mandó cartas y llamó a la agencia de consumo, para que consideraran sacar el producto del mercado. Fue ahí, que al revisar, la comisión se dio cuenta de las irregularidades por parte de los fabricantes, que no habían puesto la advertencia, y que seguían vendiendo los juguetes. Y empezó a unir todos los casos de lesiones de muchas personas que en realidad no habían llegado a sus reportes, retirando el producto del mercado la Navidad de 1988, advirtiendo a los padres que debían de destruir los juguetes, porque varios ya se habían vendido para esa Navidad. Aún así, los peligros fueron televisados, salieron en periódicos. Sin embargo, varios los conservaron, y aún se venden como colección. Puedes encontrarlos en internet. Hemos llegado a la última posición, el juguete más peligroso, cuya reputación es legendaria. Corría el año de 1950, la guerra había acabado, y la gente creía en la industria. La energía nuclear era el descubrimiento de la década, a la que le apostaban. Sería la energía del mañana, llevada a la práctica, claro. Por donde sea se le promocionaba como pan caliente, siendo sinónimo de poder, estatus e incluso como un estilo de vida nacional. Y los estadounidenses metían su publicidad hasta en la sopa, literalmente. Así que no era de extrañar que los juguetes fueran sinónimo de ese estilo de vida americano, para construir el carácter estadounidense sólido en los niños. Al menos esa era la visión de un hombre que para la época producía juguetes a gran escala. Alfred Carton Gilbert. El hombre que era para muchos un salvador de la Navidad. En medio de la Primera Guerra Mundial, había empezado una prohibición de juguetes para comprar en Navidad, pero él había convencido a las autoridades para permitir que se les diera ese lujo, llevando alegría a muchas casas. Por esa razón, creó los primeros juguetes de construcción de metal, y los kits de reacción química, los que sembró, para hacer la base de los juguetes o versiones más modernas que quizás tú tuviste, en la infancia que algunos aún se encuentran en la tele. Por hacer algún pequeño cameo, los juguetes de alegría son una versión moderna de aquel visionario que empezó todo. Así que cuando el visionario empresario creó el kit, el gobierno alentó al desarrollo creyendo que el juguete servía para comprender la energía nuclear, dándolo el respaldo de que era segura. Todos los materiales radioactivos, incluidos en el laboratorio de energía atómica, han sido certificados por parte de la Comisión de Energía Atómica, decía en el empaque. En la publicidad se afirmaba que todos los materiales eran seguros, incluyendo las fuentes de radiación y las cuatro muestras de mineral de uranio, que contenía el juguete, como advertencia, solo limitándose a decir que no debían derramarse, jamás advirtiendo que sus efectos de uso prolongado podían producir cosas como el cáncer o las quemaduras que podía causar en las manos de los pequeños. No fue retirado del mercado por su peligrosidad, claro que no. Era completamente seguro, incluso creían los padres, los médicos, los científicos y las personas que producían este juguete. Si no fue retirado por su alto precio de 50 dólares, que hizo que solo los hogares con más dinero pudieran pagarlo. Gilbert incluso llegó a escribir que trabajó con los mejores científicos del país, que como dato curioso entre ellos se encontraba el doctor Rafael Eugenio Lapp, quien era un físico involucrado en el proyecto de Manhattan, el programa de investigación y desarrollo que condujo a la producción de las primeras ramas de las armas nucleares, dos de las cuales terminaron siendo utilizadas contra Japón en agosto de 1945 en la Segunda Guerra Mundial. Entre las instrucciones del juego, por ejemplo, se decía que tenías que tener cuidado con no derramar el uranio, ya que éste podía hacer que el contador de radiación diera mal las cifras. También te invitaba a que escondieras uranio en la casa y que otros usaran el contador para encontrarlo. Si de algo sirve, el kit realmente podía ser usado de manera profesional en la práctica, tanto que la Universidad de Colombia compró 5 kits para su laboratorio de física, sin duda alguna un juego que hoy en día estaría completamente prohibido, pero que abrió paso para una nueva generación de juguetes, que hasta el día de hoy continúan en el mercado de una forma mucho más segura. Bueno, sobrino, esto ha sido todo por hoy. Espero el video te haya gustado y si es así, me regalas un like y lo puedas compartir. Espero que ya sepas qué vas a regalar en estas huellas especiales. Y si es así, también sepas qué no regalar. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra ocasión. Adiós.